Para explicar a los ciudadanos una ley que está todavía en proceso de aprobación, concretamente ya se ha visto en el Congreso de los Diputados y está en trámite en el Senado. Y esta ley es una revolución para el mundo rural y para el mundo local, para los ayuntamientos. Es una ley que va a mejorar sensiblemente la democratización, la racionalización y la sostenibilidad de nuestras corporaciones locales. Y a pesar de que es una ley a la que se le ha acusado, se le han hecho muchas mentiras, todas ellas infundadas, como vamos a demostrar a lo largo de esta rueda de prensa, no hemos querido desaprovechar las oportunidades del Partido Popular para intentar desgranar toda y cada uno de los articulados que contempla esta ley para que los ciudadanos en cualquier caso se sientan seguros y confiados que desde el Partido Popular se está trabajando en multitud de reformas, sin duda todas necesarias, que demandaba la democracia española bajo el beneplácito del consenso y después de muchos meses de estudio, como es concretamente esta ley. Se empezó a trabajar en ella aproximadamente a primeros de este año 2013. Ha recibido el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque hay que decir también que aproximadamente a los seis meses el Partido Socialista e Izquierda Unida abandonaron esta negociación con el claro propósito de propiciar la hostilidad, la confrontación hacia el Gobierno central. Todas las reformas que se han introducido desde la Federación Española de Municipios y Provincias, desde la FEM, de todos los agentes a los que se ha consultado, el presidente de la FEM, el alcalde de Santander, ha tenido en todo momento la mano tendida hacia el diálogo, el consenso, la predisposición de llegar a acuerdos generales, porque no olvidemos que estamos hablando de algo importantísimo para el Partido Popular en particular y para la ciudadanía y la nación en general, como son nuestros ayuntamientos. Los ayuntamientos son la administración más cercana, la que está borcada en cuerpo y alma en asistir y en atender las demandas de nuestros ciudadanos, la que lleva más de 25 años asumiendo competencias que no les son propias, la más castigada, la más olvidada, muchas veces ninguneada. Yo recuerdo perfectamente cuando, a último de los años 90, tuve el honor de ser concejala de Participación Ciudadana, cómo intentábamos luchar mucho porque la ciudadanía participara en todas las decisiones de los ayuntamientos y cómo ya desde entonces se reivindicaba algo que se llamó entonces el pacto local. Era básicamente resumir que los ayuntamientos tuvieran la financiación suficiente para llevar a cabo la gran cantidad de competencias que le establecen los ciudadanos, la ley y la Constitución. Y después de tantos años y de más de 22 años de gobierno socialista, lo cierto y verdad es que no han tomado ni una sola medida y ha sido de nuevo el Partido Popular el que ha tomado al toro por los cuernos y ha decidido hacer y propiciar y debatir la reforma tan necesaria que demandaban. Yo le voy a dar la palabra a Antonio Martínez, nuestro portavoz en el ayuntamiento. Le duele y le viene de primera mano toda esta reforma local y sin duda, si luego es necesario, también intervendré con muchísimos ejemplos de cara a toda España, cómo podemos desenmascarar de forma transparente las reiteradas mentiras y la intencionalidad del Partido Socialista y de Izquierda Unida que no se han leído la ley, porque lo que están diciendo demuestra de forma patente que no se han leído la ley y, en definitiva, cómo solo están propiciando la confrontación, las desigualdades, la lucha, la irracionalidad por parte de confundir y de meter miedo en la ciudadanía para propiciar la hostilidad hacia el gobierno central, hacia el gobierno de Mariano Rajoy, que se está dejando la piel en rescatar a esta nación de la situación en la que se encontraba y, en este caso concreto, a los ayuntamientos de una situación injusta que llevan padeciendo desde el principio de la democracia. Quiero hacer un inciso en relación con esa especie de victimismo falso que hace la Junta de Andalucía, porque esta ley no le molesta normalmente a los ayuntamientos. Quienes se están movilizando realmente son las comunidades autónomas. Es a las comunidades autónomas a las que más les molesta la existencia de esta ley. Digo el victimismo que de manera sistemática y un poco ramplona dice el Partido Socialista en cualquiera de sus intervenciones, sobre todo en Andalucía. El gobierno central, un gobierno del Partido Popular, está asfixiando a la Junta de Andalucía y la quiere meter en el ostracismo. Pues bien, en relación con eso, quiero coger y declarar de manera palmaria que la mentira más grande que se puede haber dicho en el tepienio que llevamos de gobiernos locales y en este año y pico que llevamos de gobierno nacional que si hay alguna comunidad autónoma que ha salido beneficiada que ha recibido las mayores cantidades de ingresos ha sido la Junta de Andalucía. Miren ustedes, en el año 2012 recibieron como participación en los mecanismos de financiación que tiene establecido el Estado para las comunidades autónomas 2.792,96 millones de euros. En el 2013 3.791,36 millones de euros de los cuales 2.783,16 iban a enjugar los vencimientos negativos del año 2008 y 2009 y 1.008,3 era para necesidades de liquidez. Es decir, si lo sumamos todos el 16% de la totalidad de dinero que había para los mecanismos de financiación de todas las comunidades autónomas de toda España se lo llevó Andalucía. Pero es que además en el FLA, en el Fondo de Liquidez Autonómico al 16 de octubre del 2013 es decir, prácticamente antes de ayer liquidado ya por la Cámara de Cuentas el año resulta que la Junta de Andalucía ha recibido 6.200 millones de euros lo que supone un 18,1% del total de financiaciones por todos los mecanismos para toda España. Por tanto hacer referencia que ni por población ni por superficie ni por ningún otro parámetro que puedan justificar a Andalucía le correspondería el 18,1% y se ha llevado esa cantidad de dinero. Pero es que además es que además después de criticar lo que eran los planes para pagos a proveedores que eran para las corporaciones locales pues ha salido en el 2013 un plan de pago a proveedores también para las comunidades autónomas. ¿Con qué fin? Con el fin de que las comunidades autónomas dejen de ser lo que hasta ahora han venido siendo y es el banco BIS de las corporaciones locales. Y es el banco BIS de las corporaciones locales porque hasta ahora las corporaciones locales venían asumiendo lo que Ángeles ha dicho anteriormente de competencias impropias entre comillas lo de impropias es una denominación de carácter administrativo que utilizamos pero que no le cuadra excesivamente bien es decir competencias que eran o que son de la Junta de Andalucía y que la Junta de Andalucía en función de su potestad normativa le dice por obligatoriedad a cada una de las corporaciones locales que tienen que llevarlas a cabo ellos las llevan a cabo ellos evidentemente con sus fondos propios y la Junta de Andalucía no los provee de esas cantidades o si los provee los provee a los dos años o a los tres años con lo cual es una forma de financiación que tiene la Junta de Andalucía por deudas admitidas por las corporaciones locales que las asumen y no las reclaman y que de alguna forma se están financiando de esa manera pues bien la Junta de Andalucía después del cacareo y de decir que no estaban de acuerdo la pela es la pela y no estamos en Cataluña y entonces ellos admiten efectivamente entrar y solicitan la suma de en este caso de 631 millones de euros 631 millones que han tenido que justificar ante el Estado de deudas que tiene la Junta de Andalucía y que necesitan como cantidad adicional a esos 6200 para coger y poder pagar evidentemente pensábamos todos pensábamos que de esa forma iban a liquidar ya con los ayuntamientos los 17 millones de euros que le deben pues no señor a la hora de asumir obligaciones porque hay una parte que es la que justifica ante el Estado de qué cantidades deben y otra parte las obligaciones que van a asumir con esas cantidades a las corporaciones locales les van a adjudicar es decir ellos asumen que van a pagar durante este año 790.000 euros de los 17 millones esa es la política municipalista del Partido Socialista en Andalucía de la asfixia total y absoluta a la que tienen sometido a los ayuntamientos hoy por hoy las deudas mayores que tienen los ayuntamientos vienen provocadas por no pago a proveedores proveedores de servicios y de competencias que le han sido transferidos reitero obligatoriamente por parte de la Junta de Andalucía en este caso o de las comunidades autónomas en otro dicho eso entramos de lleno porque la gente que nos escucha o que nos ve podrá decir bueno y estos del PP que no hacen nada más que sacar leyes nada más que para enfrentarse y todo el día dale que te pego dale que te pego vamos a ver de qué partimos en nuestro país que es España partimos de que tenemos 8.117 corporaciones locales de las cuales 6.794 tienen menos de 5.000 habitantes 922 entre 5.000 y 20.000 y alrededor de 400 si hacemos los números exactos serían 401 mayor de 20.000 esa es la situación de partida de una nación como España que arroja un déficit del 92,2% del PIB como déficit es decir que de cada 100 que nosotros generamos con nuestra actividad productiva anual 92,2% tendríamos que pagar si la deuda se pagara en ese año esa es la situación que tenemos en España y es la situación que nosotros aunque les pese a los socialistas hemos heredado desde el pifarro que habían tenido antes figúrense ustedes una casa donde ustedes cobran 100 y tienen que pagar 92,2% le quedan 7,8% para mantener todos los servicios sanitarios educativos de redes viales de comunicación todo solamente eso digo para que tengamos una idea de dónde partíamos partíamos de esas 8.117 corporaciones locales con un conjunto de 60.000 concejales en toda España es decir una barbaridad de corporaciones locales una barbaridad de ediles y un déficit galopante y una situación de partida que parece ser que ya se nos ha olvidado y es que como decíamos ayer se adelantan las elecciones seis meses no porque el señor Zapatero creía que había que darle solución al país no no es que si no se va nos hubieran intervenido y hoy nadie absolutamente nadie en este país habla de intervención de España nadie y eso ¿por qué es? porque hemos dado la cara ante la Unión Europea y hemos tomado reformas que se las creen porque ven que las cosas están funcionando y que somos serios que si decimos que vamos a cerrar lo hacemos con el costo que sea costo electoral costo social costo económico con el costo que sea bien el alma mater de esta ley desde el punto de vista técnico es el secretario de Estado Antonio Beteta este es un señor que lleva 35 años trabajando en temas de administración pública y control presupuestario por lo cual como digo yo muchas veces es una frase que yo tengo hecha que no es el que cantaba en la puerta de Simago ¿vale? bien pues este señor desde febrero que salió el primer borrador hasta este que sigue siendo un borrador porque es un proyecto de ley que está sometido a debate ha habido 37 borradores por tanto primera afirmación del PSOE no ha sido una ley dialogada mentira 37 borradores lo que desmantela totalmente la argumentación que tiene el PSOE es que si nosotros nos vamos a las hemerotecas y vemos el argumentario de febrero y nos vamos a las hemerotecas y vemos el argumentario de octubre veremos que es idéntico ¿cómo es posible que una ley que ha tenido una reforma tan brutal tan brutal como que nosotros nosotros y no el PSOE hemos ido a Europa a explicarle a explicarle a la comunidad europea de que de los 60.000 concejales que hay en España el 87% no cobra nada y si el 87% no cobra nada es decir si de cada 100 concejales 87 se dedican a trabajar por su pueblo porque quieren a su pueblo y le dedican el tiempo sin percibir ningún tipo de retribución no pueden argumentar desde Europa que hay que reducir el número de concejales en ese sentido y los convencimos y se quitó de la ley y lo convencimos y se quitó de la ley por tanto no podemos aceptar de ninguna de las maneras esa situación luego como decía el antiguo callen canas y hablen papeles que es lo que decía la ley orgánica de estabilidad presupuestaria establecida para este año permitía solamente un 0,3% de déficit eso es lo que permitía cerradas las cuentas por la cámara de cuentas en el primer semestre del 2013 resulta que las corporaciones locales han cerrado con un superávit del 0,22% con un superávit tenían permitido un déficit del 0,3% y han cerrado con un superávit del 0,22% y eso a base de que otra mentira del PSOE nos están aseteando con impuestos nos cobran hasta por respirar pues no señores mentira ese superávit se traduce en euros constantes de 1.100 millones de euros de ingresos y de 1.465 millones de euros de bajada de gastos me dirán a mí si un ajuste de un ayuntamiento se ha producido en dos terceras partes por reducción del gasto y en una tercera parte solamente por incremento de ingresos hagan ustedes las cuentas y vean si es que necesitamos más dinero o es que estábamos gastando lo que no teníamos que gastar eso está ahí números cerrados por la cámara de cuentas por tanto otra mentira del PSOE con esta tendencia se supone que el año 2013 va a cerrar con un 0.5% de superávit lo que de alguna forma apunta de forma clara y contundente a una recuperación y a que la ley de estabilidad está dando buen resultado en las administraciones públicas nos dicen también que es que el Estado cada vez arrasa más y que a las corporaciones locales las tienen más apretadas nuevamente una mentira nuevamente hablen papeles y callen canas las corporaciones locales se abastecen directamente del Estado a partir de lo que se llama participación en los impuestos del Estado lo que vulgarmente conocemos como la PIE bien pues la PIE en el 2013 subió un 7,2% con lo que está cayendo y para el 2014 en los presupuestos está previsto que suma un 3,5% por tanto el tema de financiación el tema de financiación que está previsto en el artículo 135 de nuestra Constitución está perfectamente acreditado a nadie se le puede pasar por la cabeza que ni las corporaciones locales ni las comunidades autónomas ni el Estado va a tener competencias sin estar sufragadas al 100% y eso eso lo asegura lo compromete y lo cumple la ley orgánica de estabilidad presupuestaria primer punto de la ley que queda perfectamente aclarado el tema de la financiación decir que esta ley obedece al compromiso programático del Partido Popular que fue manifestado públicamente por nuestro presidente con aquel acerto que a todos nos sonará de que una administración una competencia pero claro una administración una competencia con 8.117 corporaciones locales como ustedes comprenderán la complejidad de la aplicación de la ley va a ser y es pues evidentemente muy trabajosa veamos el tema de la garantía porque claro aquí ha salido ya el PSOE a las barricadas porque el PSOE tiene un problema y la ley esta también tiene un problema ¿saben ustedes cómo se llama ese problema? transparencia hablar de transparencia en el seno del PSOE es mentar la bicha se les pone el vello de punta ¿y eso qué es? me lo expliquen pero ¿cómo van a hacer ustedes eso? oiga pues mire usted yo le digo lo que es la transparencia la transparencia empieza por la rendición de cuentas ese es el primer punto por la rendición de cuentas que obliga esta ley y usted dirá ¿qué pasa? ¿es que no rendían cuentas? pues no pues no es que así es que da la casualidad de que la queja fundamental de todos los informes de la cámara de cuentas del reino de España venía en ese sentido que las corporaciones locales no rinden cuentas que no presentan la liquidación de los presupuestos que no lo hacían y en entidades locales menores el 90,8% 90,8% que es una burrada de entidades locales no han presentado nunca ninguna rendición de cuentas es decir echa y bebe cuentas paga, pega pum, pum efectivamente hay algunas que tienen ciertos problemas y es que no tienen personal es decir las obligaciones formales que tiene una entidad local menor es la misma que la que tiene un ayuntamiento pero claro no tiene el mismo personal no tiene un interventor no tiene un secretario tiene ahí un administrativo en fin se apañan como buenamente puedan pero eso no justifica de ninguna de las maneras como ahora después pondré el que no presente ¿qué hace la ley de estabilidad presupuestaria y qué hace la ley que estamos comentando? una cosa muy sencilla mire usted usted no me presentaba las cuentas pues ya no cobra no está ¿qué ha ocurrido? que en el año 2013 todo el mundo ha tenido que presentar las cuentas porque si no presentaban las cuentas le retenían la pie y como la pie se paga de manera adelantada pues decía ayer decía nuestro secretario general que en Jaén ya van apretadillos para pagar las nóminas porque incluso con la pie no le llega es decir hoy realmente todos los ayuntamientos están viviendo de la pie de la participación en los impuestos del Estado porque el señor Montoro el obro ese chiquitillo que es del PP ese le está dando los dineros a palas para que los ayuntamientos puedan funcionar para que le paguen a los proveedores para que los proveedores no tengan que cerrar sus negocios porque no pueden pagar porque no les pagan a ellos esa es la situación que hay entonces claro cuando tú le dices a un socialista transparencia pues que le entran los sudores de la muerte es que le entran los sudores de la muerte miren ustedes que es transparencia también hablan de las garantías que sería la tercera pata de la ley hablan de las garantías pues mire usted nosotros con esta ley aplicamos dos principios fundamentales el primer principio es que todas las corporaciones locales en función de su población tienen que prestar unos servicios tienen unas competencias que son competencias obligatorias que las tienen que aplicar sí o sí qué ocurre si no las practican qué ocurre si no las aplican pues simplemente que la administración del estado toma posesión y a lo que lo hace y eso cuando lo hacen pues lo hacen simplemente cuando no son capaces de cubrir la estabilidad presupuestaria es decir si usted tiene que comprar cinco copas que valen cinco euros y yo le doy a usted los cinco euros para que compre las copas al final de año usted no puede decir que no ha pagado las copas y que se ha gastado los dineros porque si hace usted eso yo inmediatamente lo quito a usted de en medio y el que controla aquello soy yo una de las cajas que manifiestan los socialistas fundamental es que van a dejar a los ayuntamientos sin competencias mentira no cambia ni un ápice la situación futura de la situación presente desde el punto de vista de las competencias sería conveniente aclarar dos cuestiones una cosa son competencias y otra cosa es la prestación de servicios para que nos entendamos los servicios sociales es una competencia la teleasistencia es un servicio de manera que las competencias en servicios sociales las tienen las comunidades autónomas y son irrenunciables por tanto no le pueden traspasar las competencias la comunidad autónoma a el ayuntamiento pero lo que si le puede traspasar son servicios y aquí que hace la ley pues la ley dice se acabó ya el banco bi niño que ya está bien con la jeta ya está bien con la jeta usted comunidad autónoma junta de andalucía usted quiere trasladarle la teleasistencia al ayuntamiento de linares puede porque tiene capacidad normativa y dice al ayuntamiento de linares usted tiene que prestar la teleasistencia que dice la ley perfecto usted va a hacer eso y lo tiene que hacer pero con tres premisas usted tiene que cubrir el 100% de los costos cuando digo usted en la junta de andalucía tiene que cubrir el 100% de los costos en segundo lugar tiene que garantizar el pago y en tercer lugar la delegación se hace por 5 años ¿qué explicación tiene eso? pues yo puedo cubrir el 100% y decir oye que aquí estoy yo que yo cubro el 100% que tengo mi presupuesto una partida de X para esto el segundo punto garantizar todos sabemos lo que es un talón sin fondo ¿verdad? te voy a pagar si toma un talón no no mira un talón pero avalado por el banco o garantizado para que cuando sea la fecha de cumplimiento llegue y lo pueda cobrar eso se le está exigiendo a las comunidades autónomas cuando deleguen servicios de manera obligatoria y aquel ayuntamiento que quiera prestar ciertos servicios distintos a los que obligatoriamente los puede hacer siempre y cuando tenga cubiertos al 100% los obligatorios mientras tanto no es decir usted no se va de vacaciones y no tiene que comer es que es así de sencillo déjense ustedes cuenta la irracionalidad de la ley la irracionalidad de la ley asegura pago asegura cobro y asegura prestación y lo de los 5 años hombre para no a jugar que te pillo porque si lo hace por menos de 5 años por ejemplo 4 podemos jugar con las jornadas electorales y si yo quiero me perdono la expresión pudear a un ayuntamiento le soplo una competencia que no la puede asumir dentro del plazo que no me obliga a mí a pagarlo y lo he puesto a los pies de los caballos por tanto 5 años para que no se cubran los periodos electorales ¿cómo se prestan los servicios? dice usted transparencia nuevamente vía directa y vía indirecta ¿por qué? porque nosotros tenemos que hablar de un elemento que es fundamental y es que es el costo de ese servicio que cada uno cada ayuntamiento eso no es verdad que diga la ley el costo de la teleasistencia es 0,25 euros no la ley dice que tú lo hagas y pongas el costo que tú quieras evidentemente lo que se hace la ley es dar una normativa concreta y unos mecanismos concretos para que todos jugamos con el mismo balón con las mismas reglas etcétera etcétera y ahora usted presta ese servicio a un costo y le dice a los ciudadanos en el pleno que lo va a hacer por gestión directa o que va a contratar a una empresa de fuera porque es que aquí nadie se por lo visto se entera pero es que los dineros del ayuntamiento son los dineros de los ciudadanos y los dineros los ciudadanos tienen que saber en qué se gasta y cómo se gasta ese dinero y de esta forma se sabe mire usted cuál es el costo de oportunidad este que ya no estamos hablando de costo estándar otro dato que nos echan en cara en estas en fin ruedas de prensa y manifestaciones públicas del PSOE no existe costo estándar ya está quitado por tanto yo como alcalde hago mis cuentas y digo vamos a ver yo tengo una población de 5.000 habitantes y resulta que mi población es muy horizontal y está muy diseminada ¿cómo cojo yo la basura? necesito dos camiones pero si eso no puedo pagar pues resulta que hay un vecino al lado es decir otro pueblo al lado y dice oye ¿coordinamos nosotros la limpieza? sí pues vamos a coordinarla y eso lo favorece y lo incentiva la ley porque si eso se hace así ¿y qué ocurre si al final no solamente para prestar el servicio sino que realmente un ayuntamiento con otro llegan a fusionarse? pues que tienen unos incentivos superiores y si esa fusión supone un incremento de población que pasa de la escala A a la escala B pues si pasa de la escala A a la escala B todos los servicios adicionales que tendría la escala B en relación con la escala A porque tienen más habitantes son gratuitos están pagados totalmente por el Estado por tanto no es verdad que la ley vaya a cargarse ayuntamiento la ley lo que le está diciendo al ayuntamiento que gestionen ustedes bien y que gestionen ustedes a un costo que sea el que los ciudadanos puedan asumir y esos costos ¿por dónde vienen? por dos vías y eso es gestión o incrementamos los ingresos o bajamos los gastos no hay más ¿qué ingresos podemos nosotros incrementar en un ayuntamiento? impuestos y tasas ¿qué gastos? pues todos aquellos gastos que entendamos nosotros que son superfluos o que podamos coordinar con el vecino por eso nosotros mantenemos las diputaciones y el PSOE quería cargárseles porque nosotros vamos a convertir las diputaciones en una gran central de compras en una gran central de compras miren ustedes una cosa muy simple si nosotros centralizamos la contratación del suministro eléctrico solo pueden ustedes preguntar podríamos obtener una rebaja del 20% 20% en suministro eléctrico ¿pero qué ocurre? pues ocurre que muchos ayuntamientos la mayoría de los ayuntamientos no tienen un solo contrato tienen varios contratos claro al hacer los contratos más pequeñitos ¿qué ocurre? que nos vamos a la tarifa del último recurso donde estamos pagando más es cierto que hay algunos ayuntamientos que no pueden coger y unificarlos ¿por qué? porque deben recibos de algunos de los contratos y para unificarlos lo que le va a hacer la empresa suministradora es decir poca sustradía pero bueno ahí lo que tenemos si nosotros tenemos una central una gran central de compra en las diputaciones las diputaciones prestarán esos servicios de manera mancomunada a aquellos ayuntamientos que no tengan capacidad para llevar ese servicio por sí mismos porque las economías de escala funcionan eso lo hace la ley y luego en cuanto al tema de los servicios hombre en cuanto al tema de los servicios hay una ley o sea en la ley hay al final un listado que es un listado abierto no es un listado cerrado porque dice y además pues el además todo lo que venga pero reitero esos servicios los vamos a poder prestar si tenemos cubiertos a los que estamos obligados a prestar y con equilibrio presupuestario si no no lo podemos hacer lo que he dicho anteriormente mire usted usted no se puede ir de vacaciones si no tiene vacaciones primero aliméntese usted pague usted los gastos normales y si le sobra se va de vacaciones mientras tanto no porque si yo me entero que hace eso como el dinero que usted se gasta las vacaciones no es de usted sino que es de los vecinos los vecinos se lo van a reprender bueno y ya por último simplemente pues decir que todas estas medidas que el partido popular está realizando y que son contestadas algunas de ellas por razón porque al que le duele le duele el que le está hablando es funcionario que se jubila este año y yo mi nómina de este año es idéntica a la del 2001 y me la paga la junta de Andalucía entonces yo tengo que estar cabreado yo tengo que estar cabreado por eso pero si uno tiene un poquito de perspectiva se da cuenta que la evolución porque uno no es uno y uno otra vez sino que uno es uno y los que le rodean y los que nos dedicamos a esto de la cosa pública tenemos que pensar más en los demás que en uno mismo decía esto por lo siguiente esto ha generado y eso lo están viendo ustedes todos los días que nosotros podamos endeudarnos en el mercado al 1,25% cuando hace un año salíamos a vender deuda pública y que 6% 4% ahora al 1,25% y estos políticos como digo yo como yo de pueblo pero que creen que son más de pues vienen y dicen eso es macroeconomía y yo le digo que por aquí eso es microeconomía porque el hecho de que yo me pueda endeudar ahora que yo pueda ir y coger 10.000 millones de euros al 1,25% quiere decir que con esos 10.000 millones voy y el plan de pago a proveedores que no es ni más ni menos que una compra de deuda a los bancos para que les preste a los ayuntamientos al 4,5% voy liquido esa deuda la reconvierto y eso se va a traducir en que los ayuntamientos cuando pase el periodo de carencia que tengan y empiecen a pagar van a pagar 2 puntos menos porcentuales por sus intereses es decir esa deuda que ellos tienen en su presupuesto en su plan para poder salir adelante y que tenían establecido en un 5,5% se les va a quedar en un 3,5% en un 4,5% esa es la macroeconomía que se convierten en micro de manera directa pues bien eso también lo cumple esta ley por tanto yo creo creo no estoy absolutamente convencido de que poner racionalidad en el funcionamiento de las instituciones públicas y en este caso de las corporaciones locales no está mal que creo que estaba perfectamente justificado con el preámbulo que he hecho por qué se aplica esta ley que no se van a dejar de prestar ningún tipo de servicio que lo único que va a hacer va a ser exigirles a los ayuntamientos a los concejales y a los equipos de gobierno que cumplan la ley de estabilidad presupuestaria y que además hay un elemento que es la bicha que he dicho anteriormente socialista que es la transparencia y es que los ciudadanos van a saber cómo gastan cuánto gastan y en qué se gastan de manera que para esta situación solamente para bienes como no podía ser de otra forma viniendo de donde viene y simplemente un punto nosotros somos muy honestos en este sentido se abrirá una vez que se apruebe la ley un periodo transitorio con un portal web en el ministerio de economía y hacienda porque somos conscientes de la heterogeneidad de las 8.117 corporaciones locales de la cantidad de suspicacia y elementos distorsionantes que se van a producir y que podremos ir resolviendo a lo largo de este tiempo hasta que la ley tome cuerpo y pueda funcionar normalmente hasta que se ajusten todas las piezas eso es lo mismo que cuando uno compra un coche un coche perdón, un piso me dice mi hijo me voy a comprar un piso y yo le digo no te compres nunca un piso nuevo es que a mí me gusta estrenarlo que no te compre un piso nuevo hombre te lo compras como mínimo con 5 años y de esa forma ya le han salido todas las telarañas ya no te vas a quedar pegado en el grifo cuando abras ya no le vas a calar al vecino porque todas las pegas que tenían que haberle salido ya le han salido al que te lo ha vendido pues nosotros hacemos eso dejamos abierto ese portal y lo dejamos abierto precisamente para reparar todo ese tipo de pegas para que la ley que es una ley fabulosa por primera vez en la historia funcionemos y no haya ayuntamiento de primera y ayuntamiento de segunda y ayuntamiento de segunda y de la provider es de la potencia y ayuntamiento de segunda corresponde a la 열� ład y ses amén de la prohibida